Hola amigos, hoy quiero hablaros de la diferencia entre abundancia y prosperidad. Son dos palabras que se nos pierden un poco porque nos suenan como sinónimos y Gerardo Smerlin en su sabiduría es capaz de explicarnos la diferencia. Prosperidad es un proceso constante de ampliación de tu capacidad de servicio y de los recursos y necesidades para poder hacerlo. La idea es ampliar la capacidad de servicio que a su vez amplía las necesidades y los recursos y es a esto a lo que llamamos prosperidad. Abundancia es un nivel de armonía o equilibrio entre los recursos que usas y las necesidades que tienes por suplir para tu actividad y tu vida. Es decir, abundancia no se mide en cantidad, se mide en una relación. Es la relación entre lo que hago y lo que necesito. ¿Cómo harías para disponer siempre de abundancia? Trabajando la relación entre los recursos que utilizas y las necesidades que debes cubrir. Una persona con un nivel de vida pequeño puede ser muy abundante y otra persona con un nivel grande puede estar en crisis porque gasta más de lo que genera, de los recursos que genera y entonces entra en un desbalance negativo. De modo que abundancia no es tamaño ni cantidad, es una relación. Es la relación entre lo que hago y lo que necesito. Ejemplo, lo que es abundante para una hormiga no lo será para un elefante porque es la relación entre necesidad y acción. ¿Cuánto necesito para lo que hago? Pues si no hago nada, con nada soy totalmente abundante. Solamente cuando hago mucho, necesito mucho. La abundancia siempre mantendrá esa relación. Cualquier ser humano podrá ser abundante solamente con que sea capaz de establecer esa relación que satisface sus necesidades de acuerdo con sus acciones. Proceso para aumentar la prosperidad y la abundancia en nuestra vida. Mirad qué bonito es esto. Mientras más doy, más recibo. Aquí estamos hablando de aspectos espirituales, de virtudes internas, de valores que son inherentes en nosotros desde el mismo momento en el que nacemos. Segundo punto. Mientras más hago, más necesito. Aquí ya hablamos de aspectos materiales. Se amplía la relación de abundancia. Para hacer más, necesito tener mucho más. Tercer punto. Mientras más necesito, más me llega. ¿Por qué? Porque estoy ampliando mi capacidad de servicio. Cuarto. Mientras más tengo, más puedo servir. Porque nuestro propósito es servir cada vez mejor. Mientras más sirvo, más abundancia manejo. El que más sirve es el que más necesita. ¿Para qué? Pues para poder seguir sirviendo más. Porque para poder servir mejor, para poder llegar a más personas, para poder ser más eficiente en lo que se hace, se necesitan más recursos. De modo que, y a modo de resumen, prosperidad es una curva de ampliación del servicio que aumenta los recursos. O dicho al revés, es la capacidad de generar recursos ligados al servicio. Esto es prosperidad. Y abundancia es una relación donde estamos en armonía y en equilibrio entre lo que tenemos y lo que necesitamos. Es decir, es la capacidad para gestionar los recursos. Pues hasta aquí este cortito vídeo. Espero que te haya quedado más o menos claro. Igual hay que darle una vuelta o escucharlo un par de veces para que nos entre de verdad la diferencia entre estos dos conceptos. Y nada, seguimos viéndonos, seguimos charlando, seguimos aprendiendo. No te olvides de suscribirte si te gustan los contenidos del canal, si te apetece y te ha gustado el vídeo puedes ponernos típica manita. Y si te suscribes, es muy interesante darle a esa campanita de notificaciones para que cada vez que publique un vídeo pues te llegue una notificación. Y hasta aquí todo. Que tengas un día lleno de abundancia, de prosperidad y estoy segura de que así va a ser. Un beso y un abrazo. ¡Gracias!